Agradecemos la información desde el Estado Zulia. Volvemos al Estado Monagas. Así es, Pedro, gracias por el pase. Nosotros continuamos acá en el Berto Roque Morales de la ciudad de Maturín, donde las mujeres realizarán su respaldo contundente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y además se realizará la juramentación de los combatientes por la paz, por la patria y la revolución bolivariana. Las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes de la Tolda Roja, la Juventud, y además las mujeres indígenas se encuentran en esta actividad donde se está haciendo acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Las mujeres están, pues, aquí participando en esta actividad, llevando su respaldo contundente al primer mangatario nacional. Nosotros podemos recordar, pues, que durante la gira del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro ha recibido su respaldo contundente en los estados de Yaracuy, Bolívar y demás, y además continuará participando en esta gira nacional, llevándose respaldo contundente de las mujeres venezolanas, de las mujeres revolucionales, de las mujeres indígenas de todo el país. Nosotros, pues, podemos recordar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y además se realizará la juramentación de combatientes con la democracia y la democracia Bolivariana. Cientos de mujeres se encuentran acá, en el gimnasio, Roberto Gilberto, y además mujeres de los estados Antuategui, del estado Cucre y del estado Monaca, se encuentran acá concentradas, llevándose respaldo, llevando este mensaje al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, su respaldo contundente, su respaldo de la plaza de este caso de la Bolivariana de Venezuela. Y además, bueno, podemos apreciar que en este momento se encuentra la primera compañía de Silvia Flores, y la secretaria regional del estado Monaca, de Sánchez Lice, Santaella, alcaldesas, que hoy día se encuentran en esta actividad, llevando, participando. ¡Más un líder para el futuro! ¡Más un líder para el suelo de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Antiimperiodista! ¡Respiada como el presidente Obrero! ¡Bienvenida a la primera combatiente del estado Monagas, en nombre de la gobernación del estado Monagas, de la primera combatiente de nuestro estado, Yelitza Santaella! ¡Mujer que lleva la batuta en nuestro estado! Monagas está de júbilo, estamos muy contentos con su presencia en esta maravillosa tarde, y Monagas la recibe con este fuerte aplauso. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Bueno, compatriotas, ¿se escuchan? ¡Aló, aló, aló! ¡Aló! ¡Escuchan! ¡Aló, aló, aló! ¿Ahora? ¡Escuchan! ¡Mira, qué emoción estar aquí! Aquí se respira y se siente la fuerza de la mujer, la fuerza del amor. ¡La fuerza de la revolución! yo estoy sumamente agradecida, emocionada estaba viendo las imágenes, gracias gobernadora gracias a todas ustedes mujeres, madres mujeres abuelas, mujeres esposas, mujeres hijas a todas ustedes por este hermoso acto de apoyo a la revolución, de apoyo a nuestro presidente obrero, a nuestro presidente Nicolás Maduro en apoyo a nuestro en fin, es el apoyo a nuestra patria y yo quería, bueno, primero que todo saludarlas traerles el abrazo, el beso del presidente y cuando él supo de este acto me dijo que me viniera a acompañarlas y que estuviera siempre con ustedes en la batalla y de primera allí siempre defendiendo a nuestra patria pero yo les traigo una cosa yo no podía venir con las manos vacías para ustedes y les traje una sorpresa yo les traje un regalo les traje a una persona que las quiere a una persona que trabaja con ustedes les traje al presidente Nicolás Maduro Moro aquí con ustedes vamos a recibir el primer presidente chavista y revolucionario al hijo de Chávez al presidente Nicolás Maduro un hombre obrero el presidente de los trabajadores de las mujeres un aplauso a Nicolás Maduro ¡tiembla el Gilberto Roque Morales! ¡tiembla con Nicolás Maduro! ¡Aquí están las mujeres de Monada! ¡Viva las mujeres de Monada! ¡Viva el presidente Chávez! ¡tiembla el Roque Morales! ¡La sangre de mujeres! ¡Para defender la patria! ¡Aquí está el hijo de Chávez! ¡Monada recibe con alegría el presidente obrero y feminista! ¡Que vivan las mujeres revolucionarias! ¡Qué alegría sentimos en nuestro estado Monada porque tenemos el privilegio de tener al primer presidente chavista feminista e hijo de Chávez! ¡Hoy tenemos la presencia de las mujeres de la Radio Oriental! ¡Los principales estados de la Rally! ¡Sucre! ¡Monegas! ¡Anzuate! ¿Y dónde están esas mujeres? ¡Las madres procesadoras! ¡Las madres procesadoras! ¡Las madres procesadoras! ¡Círculos de lucha popular! ¡Frente de mujeres! ¡Mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes! ¿Dónde están los mongares de la juventud? ¿Dónde están los mongares de los selectores de Monaga? Los frentes de mujeres de la Estado de Monaga Las primeras competentes de los municipios orientales Las primeras competentes de los que estaban Nueva Esparta Anzuategui, Sucre, acompañada con la gobernadora del Estado La guerrera, la avanzadora de Monaga, Yalixa, Yalixa Santaella Un acto que sin duda alguna tiene una connotación histórica En el Estado de Monaga se viste de fiesta Tres estados importantes de la red oriental ¿Dónde están las mujeres de Sucre? De Anzuategui, de Monaga Las trabajadoras Hoy queremos recordarle a nuestro presidente Que cuenta con el respaldo absoluto de las mujeres chavistas Estamos comprometidas por la patria Y aunque la derecha se manifieste Nosotras estamos en pie de lucha ¡Que vivan las mujeres revolucionarias! Hoy Monaga se viste de fiesta Gracias al compromiso histórico que tenemos con la patria Vamos a practicar una cosita importante Vamos a cantarlas todas Y dice Palabras, palabras de mujer La patria de Hugo Chávez La repos florece ¡Vamos! Palabras, palabras, palabras de mujer La patria de Hugo Chávez La repos florece Gracias a todos, clima de Hugo Chávez ¿Dónde están las mujeres de Manana? ¡Sí! Dónde está la mujeres de Manana Dónde está la mujer de Manana Dónde está la mujer de Charge Dónde está la mujer de Lucha Dónde está la mujer de Manana ¿Dónde está la especie de voz de Venezuela? ¡Haremos florecer! ¡Garilla, maragana! ¡Garilla, maragana! ¡Haremos florecer! ¡Que viva la fuma en la cava! Y hoy nos acompaña para celebrar con todas las mujeres, con la primera competencia, con la abogada, con el presidente que es Rodriante, Hugo Chaviria, nuestra camarada, combativa, Silvia Flores, la abogada de Chávez. Vamos a presentar acá una canta autora de Monaga, una mujer revolucionaria, chavista, la patria, dedicándole una canción a nuestro presidente Chávez, a nuestra Silvia Flores, a la combatiente, y a Lixi Santaella, y a todas las mujeres de la reoriental. Vamos a recibir, con este fuerte aplauso, a la patria de Monaga. Bueno, sí, muchísimas gracias. ¿Dónde están las mujeres revolucionarias? Le damos la bienvenida a nuestro presidente Maduro, y a sus señoras Silvia Flores, a nuestra gobernadora, y a todos los alcaldes, a toda esta gente que se ha venido de los distintos caseríos, los distintos municipios, a luchar y a celebrar esta gran fiesta para todas las mujeres. Ahí les voy a cantar estos temas bien criollos. Soy de aquí de Monagas. Saludo a todos los consejos comunales que están aquí, desde temprano. a todos los consejos comunales que están aquí, desde temprano. Y una bulla de mujeres. ¡Arma! Maestro, cuando usted quiera. Dios mío, querido, más nada, pues. Cerquitique de Maduro. ¿Va? ¡Arma! ¡Joramos, oramos, oramos! Una casita bella, una casita bella para todos ustedes. ¿Dónde está la palma, la palma? Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles a adentrar. ¿Dónde se cojan con la mano las estrellas? ¿Dónde se duerma con el ruido de la mar? Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles a adentrar. ¿Dónde se cojan con la mano las estrellas? ¿Dónde se duerma con el ruido de la mar? ¿Dónde el cenaje de su perla sentinela? Hace la noche de la fuerza los bastones, con sus ladridos y sus ojos de cantela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito. ¿Cómo se baila en todo el llanocureño? A punte, soja, poco a poco y tranchadito. ¿Dónde está el arma de este conjunto ya negro? Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lardo sin claveles a adentrar. ¿Dónde se cojan con la mano las estrellas? ¿Dónde se duerma con el ruido de la mar? ¡Arma! Y mi gente de Monada recibiendo a nuestro presidente. Y la gobernadora Yeliza Santaella, demostrando que aquí hay mujeres por rato. ¡Arma, Pedro Bosqueda! Para estas lindas señoras, señoras admirables, humildes, sencillas. ¡Arma, Pedro Bosqueda! He venido aquí a brindarle lo mejor de mi garganta en joropo sin pasaje, en joropo sin pasaje. Canto llanero porque me sale, ya que mi pecho es lo que sabe. Cuando nací, dijo mi madre, que con mi grito temblaba el aire y nunca yo se atrevió a cantar si no es la tarde. Y una bulla, una bulla, demuestren todo ese amor a nuestro presidente. ¡Joropo, joropo, 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 joropo! ¡Así se toca y se canta la música criolla! El señor Vicky Fuerte, Piar, Piar con la cola. ¡Ventador con la cola! ¡Cuando usted quiera, maestro! Buenas tardes, de canto los permito, pido al entrar. Y a los que no me conocen, me les voy a presentar. Yo soy Vivir Figuera, la novia del chaparral. Que les espero la llanura, que todo ya no sin mar. Y aquí está Ligosa Viga, con cariño sin igual. Cantando este pajarillo que les quiero regalar. A este público presente, que se encuentra en mi lugar. Y disfrutar muy alegre es lo que voy a interpretar. En esta tarde soya, que no se podrá olvidar. Y el público que nos oiga, sus aplausos gritará. Adelante mis colegas, vamos a participar. Con armas cuatro y maracas, les vamos a demostrar. Que las mujeres también, somos recias al cantar. Muchísimas gracias por tanto cariño. Por esa energía que tienen como mujeres luchadoras. Me da mucha, mucha alegría estar aquí. Con sabor a puro llano. Y aquí está la potra de moraga. ¡Grabá, grabá maestro! ¡Grabá, grabá maestro! y de los distintos alcaldes, del señor Figuera, templador por el apoyo que me ha dado, Vicky Fuentes, de la Toscana, Piar con la cola, de nuestra gobernadora, mi saludo cordial para ellos todos y para todos los alcaldes que están acá, mi saludo y mi respeto, para los diferentes medios también con mucho cariño. ¡Ah! Yo me vengo a presentar como ya lo hicieron otras, como ya lo hicieron otras, yo soy Lili de Figuera, pero me llaman la potra, pero me llaman la potra, y ahora voy a saludar porque creo que ya es hora. Caballeros, ¿cómo están? Señorita, sí, señora, señorita, sí, señora, ya que le pueden mirar, fíjense que se me bota, que lo que quiero es cantar, porque es lo que me provoca, yo no vive aquí a pelear, porque no soy revoltosa, soy una mujer de hogar, de lo más fundamentosa, de lo más fundamentosa, no soy como las demás, que dejar la casa sola, me gusta cocinar, desde allá hasta una sopa, se lavar y se planchar, y no fíjense en mi ropa, y en eso de galopar, como ya nadie galopa. Y denle arpa, denle arpa, que el presidente está bailando joropo, vean, ah, sepan que vean, que ese es un hombre criollo también. Bueno, amigas y amigos, para mí fue un placer haberle cantado a mi presidente, y a toda su comitiva, la gobernadora, y a toda esta gente bella, a este pueblo unido que está con Maduro. Gracias, mi cariño y mi respeto para todos ustedes. Cuídense mucho, síganla pasando. Muy bien, gracias. ¡Qué hermosa se ve! Maturín, ¡qué hermoso se ve el Estado Monagas! A ver, ¿dónde están esas mujeres de la UNEFA? ¿Dónde están las mujeres de los círculos de lucha popular? ¡Frente a las mujeres, mujeres revolucionarias novas! ¡Frente a las mujeres, mujeres revolucionarias novas! ¡Acompañándonos en el Estado Monagas para seguir diciendo en pie de lucha que las mujeres cuentan con todo su apoyo! ¡Y nosotras le brindaremos, si es posible, la vida a esta patria! La vida como lo entregó nuestro Presidente Supremo, Hugo Chávez Fría. Aquí no solamente están las adultas mayores, Presidente, están las jóvenes, están las mujeres que se están formando, están las madres procesadoras, están las mujeres que sin duda alguna tenemos el compromiso con la patria. Porque eso nos lo enseñó nuestro Presidente eterno, Hugo Chávez Fría. Y es un privilegio tener a nuestro primer Presidente chavista y feminista en nuestro Estado Monagas. Bienvenidos todos, sean todos bienvenidos a este maravilloso evento, realmente agradecida con la presencia y el llamado que ha hecho la militancia de estar reunidos todos aquí en esta maravillosa tarde. Nosotros vamos a seguir con el orden del programa, por aquí me acompaña una camarada también revolucionaria, María Gabriela Vallenilla, quien también está tomando la batuta como mujer revolucionaria en el Estado Monagas. Sí, bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Presidente Nicolás Manuro, ¡todos los mujeres que se sientan! ¡Vamos a hacer una ola! ¡Vengan ya hasta aquí! ¡Y se levanta la ola de la parte izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Una muy amable la ciudad de Nicolás Manuro! Acompañada de la primera compañía que significa acuerdos de nuestra representante y la gobernadora, la gobernadora, la promotección de los chávez y el índice a España. Le damos continuación al acto para entonces darles las palabras a la gobernadora en su lectura del acuerdo de manifestación de voluntades de todo el Frente de Mujeres Orientales del Estado Monagas. ¡Vamos a ver! ¡Dónde están las mujeres! ¡Vamos a ver! ¡Dónde están las mujeres chavistas! Bueno, un saludo, camaradas, vamos a darle la más calurosa bienvenida a nuestro presidente obrero, chavista, revolucionario y socialista. ¡Nicolás Maduro! ¡Un fuerte aplauso, pues! ¡Vamos fuerte, que se da un buen día! Bueno, presidente, sea bienvenido y su comitiva, la primera competente, al igual que nuestras combatientes del oriente del país. Hoy están aquí presentes la primera combatiente del Estado, Nueva Esparta. La primera combatiente del Estado, Anzúa Taguí. Y la primera combatiente del Estado, Sucre. Pero además, presidente, se encuentran entre nosotras las primeras combatientes de los municipios de Monagas. Ellas han, si no pueden ser, invitadas, hoy están aquí. Y tienen aquí la representante de las primeras combatientes municipales. Y bueno, ¿y somos qué? ¿Qué somos? ¡Mujeres! ¡Somos mujeres! Y aquí están nuestras artistas que no pasan los años que nos están acompañando, nuestras adultas mayores. ¿Quién fue ese? Le vamos a ofrecer un fuerte aplauso para ellas. Y a las mujeres de la Juveche. ¿Dónde están las Juveche? Formadas en su mayoría por mujeres. Las mujeres de los CNP. ¡Las mujeres de la patria! ¡Las mujeres de la patria! Ahí están, esas son las que trabajan todos los días para defender la nación. Las mujeres. Bueno, yo solamente, presidente, hoy voy a ocupar mi cargo de vocera de las mujeres, porque así se ha decidido. Y nosotros vamos a dar lectura a un documento elaborado por las mujeres de respaldo contundente a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y decirle al imperio que aquí están las que paran la patria. Y con el mismo fervor, pasión y amor con la que parimos los hijos, vamos a defender la patria de Bolívar y la patria del comandante Chávez, que es la patria de los hijos y de los miedos de Chávez. Por eso, camarada, sea usted bienvenido a la tierra de una mujer, de Juana Ramírez, la avanzadora. Y aquí están las mujeres avanzadoras de la patria de Monagas. Entonces voy a dar lectura a este documento que elaboramos las mujeres, presidente, en nombre de todas. Dice así, ¿qué somos las mujeres venezolanas? Manifiesto entonces de amor y de apoyo de las mujeres revolucionarias y bolivarianas de Monagas. Para el presidente Nicolás Maduro Moros. Y comenzamos así. Somos un torrente de emociones, donde el pasado se mezcla con el presente. Somos vientre de tierra, piel de fuego, tormenta de risas, huracanes de llantos. Somos la energía que fluye del acompañamiento, del abrazo, de cuatro elementos elementales, universales. Somos lucha incansable, somos paz. Somos mujer tierra, que aman a sus hijos como que fuesen árboles. Somos hipólita, de pecho dulce y leche tibia. Somos juana, la que tejió sus sueños con sus abrazos. Somos juana, de fuerza maravilla y ancha sonrisa. La que logró la libertad con sus brazos y su batería de mujeres. Somos luisa, de silencios y sueños interrumpidos. La que ogó su esperanza en la lealtad. Somos Josefa, de ímpetu incansable. La capitana del bravío ejército libertario. Somos concepción, magnánime señora. La de sensibles emociones, pero de puño firme. Somos muchas de otrora. Somos estas, la de ahora. Somos estirpe, legendaria. Somos presente, edificante. Estas que habitamos ahora, somos mujeres de parto. Estamos pariendo sueños. Estamos pariendo patria. Estas mujeres huracanadas de hoy, con el puño en alto, voz clara y corazón estremecido, podemos decir que este proceso de cambio y transformación que se ha emprendido en la patria y que ha tenido prioridad en visibilizar a la mujer en todos los contextos, llámese social, político y económico del país. Así como la dignificación de sus condiciones de vida. Por eso, le seguimos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Por eso, le seguimos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Que entre a la Venezuela recibida por el comandante Chávez al inicio de su mandato y esta Venezuela que nos dejó y que hoy tenemos, gracias al equipo de Chávez, a la revolución y a usted, presidente Nicolás Maduro. Gracias por su gallardía, gracias por su pasión. Esta Venezuela ha tenido un cambio radical y radicalmente positivo que nos permite sostener la idea de reivindicación plena para el género femenino. Por eso, le seguimos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Que el capitalismo silenció la voz de las mujeres, sobre todo aquellas, las más vulnerables. Pero el socialismo nos sacó de los oscuros, de esos oscuros rincones de las casas y nos puso al frente de muchas trincheras de lucha, mejorando también nuestro entorno y destinadas todas por el camino de la igualdad y la justicia social. Por eso, le seguimos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Que desde el momento en que se escribe nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, en aquellos años de 1990, se inicia ese proceso de visibilización de la mujer venezolana, no como sujeto, sino como sujeto social. En el marco legislativo ha existido muchas leyes que hoy favorecen la promoción y el cumplimiento de cada uno de estos instrumentos jurídicos a favor de la mujer. Por eso, te seguiremos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Que por medio de las misiones, muchas de nosotros, que hemos salido del analfabetismo para formar parte desde la educación primaria hasta la educación universitaria. Para alcanzar esos logros educativos, la edad no ha sido un obstáculo, la falta de recursos económicos tampoco. Por eso, hoy, desde la trinchera de Juana la Avanzadora, reconocemos las misiones, Madres del Barrio, Venezuela en amor mayor, hijos de la patria, y más reciente, hogares de la patria venezolana, donde Monaga se han censado ya 722 hogares en diversas jornadas. Por eso, te seguiremos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Que gracias a esta revolución, nuestros dividendos petroleros empezaron a tener destinatarias con rostros de mujer, rostros con arrugas y aroma de esta tierra, de la tierra de Bolívar. Mujeres de toda índole comenzaron a ser el centro de las reivindicaciones sociales. Y hoy seguimos siendo la inspiración de muchos planes, programas y proyectos en el ámbito socioproductivo para el crecimiento económico del país. Por eso, te seguimos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Las mujeres venezolanas, hoy monaguense, hija de Juana Ramírez, de Juana la Avanzadora, presentes en este acto, queremos ratificar el compromiso con la patria, el compromiso de su defensa y ponernos al frente de esta batería para decirle al imperio norteamericano que la patria de Bolívar, que la patria de Chávez, que la patria de sus hijos, la vamos a defender con la vida, si es posible. Y por eso, te seguiremos apoyando, presidente Nicolás Maduro. Hoy, más que nunca, las mujeres que habitamos y transitamos este suelo bolivariano, sostenemos con clara conciencia la idea de honrar a la patria como la madre, como la madre, como lo que somos, las madres, y junto a la madre patria defendemos el suelo de los hijos de Bolívar y de los hijos del comandante Chávez. Por eso, camarada, compatriota, hermano de lucha, hoy usted tiene una gran responsabilidad, pero no está solo, tiene esta batería, esta batería de mujeres, las mujeres de la patria, las mujeres de Juana Ramírez, las mujeres del comandante Chávez, las mujeres que sí saben lo que es París, la patria. Ya ve usted, camarada, presidente, en su alma, en su corazón noble, de hombre luchador, batallador, de hombre que ha demostrado que Chávez le dejó la responsabilidad y que junto a la primera combatiente, al Partido Socialista, Unido de Venezuela, junto a cada uno de los camaradas, usted está dando la pelea, usted está dando la batalla y esa batalla, camarada, presidente, no es en vano, es por la patria, es por estas mujeres, mujeres de la patria, que tienen confianza en usted, en el comandante, y que tienen confianza en este proceso transformador, de cambio y de revolución, por eso desde aquí, desde Monagas, las mujeres de la patria, decimos, independencia, y patria socialista, porque viviremos, y venceremos, camarada, no con la Maduro Moro. Sí, 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 sí. ¿Dónde están las mujeres de Monagas? ¿Dónde están los Consejos Profundales? La competencia de la Guardia al Che? ¿Dónde están los mujeres de los LSP? Vamos ahora a darle un saludo solidario porque al lado del hombre siempre está una excelente mujer, ¿verdad? Ahora no andamos detrás de los hombres, sino andamos justo al lado al ladito, justo al lado, con ustedes, la primera combatiente, Silvia Flores. Gracias, gobernadora Yelix de Santaella. Compatriota, saludo solidario y revolucionario. Gracias. Compatriota, la verdad que cuando uno escucha ese manifiesto que termino de leer nuestra gobernadora y que es producto del sentimiento de ustedes, mujeres, de este Estado y de toda esta región y que es el sentimiento de todas las mujeres de nuestra patria, a uno el corazón se le pone pequeñito, se le pone de la emoción que casi le brotan a uno las lágrimas de ver tantos sentimientos. Y yo recordaba, cuando tú leías, Yelix, recordaba el amor que las mujeres le dieron a nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Ese amor que él... Ustedes recuerdan, él los descifró como más que amor frenesí. Uno sigue sintiendo ese frenesí en todas ustedes, mujeres de la patria y en todo nuestro pueblo revolucionario. Ese corazón noble, ese corazón de madre, que como lo decía Yelix, y lo decía el manifiesto, ¿no? Las mujeres que paren hijos y son las mujeres las mismas que defienden en nuestra patria. El presidente dijo en su último mensaje, cuando se despidió el 8 de diciembre, les dijo a los otros sectores, les dijo que nosotros teníamos patria, que no lo olvidaran, que no creyeran. Nosotros seguíamos teniendo patria, seguíamos teniendo pueblo. Y yo digo, es que nosotros tenemos mujeres y el que tiene las mujeres tiene la verdad, tiene el amor, tiene la alegría y tiene la victoria. Porque las mujeres trabajamos arduamente para la victoria. La victoria que hemos tenido y las victorias que tendremos no nos llegan del cielo, aunque desde el cielo nos ayudan, pero nosotros obtenemos la victoria porque las trabajamos, las parimos, las forjamos. Y por eso, que nadie se equivoque, como dijo el comandante Chávez. Tenemos pueblo, tenemos mujeres y tenemos revolución para rato. Y tenemos a un presidente que dignamente ha asumido el legado y ha asumido el compromiso y el mismo amor que el comandante Chávez nos dio, lo estamos recibiendo de Nicolás Maduro. Y el mismo amor que el comandante Chávez recibió del pueblo, lo está recibiendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Y eso será por ahora y será para siempre. Las mujeres, madres, abuelas, las mujeres hermanas, las mujeres hijas, las mujeres. Las mujeres son todo. Las mujeres son en el hogar, las mujeres de la patria, las mujeres que forman, las mujeres que trabajan, las mujeres que hacen las arepas, pero que también hacen las arepas por un lado y por el otro lado salen a luchar, a combatir y a defender nuestra revolución y nuestro legado. Por eso, muchas gracias mujeres de Monaga, muchas gracias mujeres de la patria. Nosotros seguiremos el camino de Chávez y seguiremos teniendo paz, democracia, seguiremos teniendo patria. Que viva Monaga, que vivan las mujeres, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Bueno, también queremos darle y mandarle de aquí un fuerte aplauso a un hijo de Monagas, que no está con nosotros porque está accidentado. El camarada de Osado Cabello, que al lado del presidente Nicolás está andando la batalla fuerte. Camarada estirpe de Monaguense. Bueno, ahora, sin más preámbulo, ¿no? ¿Cómo recibimos a nuestro presidente? Nuestros alcaldes que están aquí y alcaldesas también. Presidente, consecuente con la causa revolucionaria. Está cada uno detrás de sus primeras compatrientes, como debe ser, cuidándolo. Y ahora con nosotros, un fuerte aplauso para el presidente obrero, Nicolás Maduro. Que canten los pájaros y que trine el corazón de las mujeres valientes de la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el alente gravioso! ¡Que viva las mujeres valientes de la patria! Bueno, querida, las maradas pueden sentarse, me avisan, he pedido una clave a la ciudad de Radio y Televisión. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de Radio y Televisión a través del satélite Simón Bolívar. ¡Buenas tardes, Venezuela! ¡Buenas tardes, Patria Amada! ¡Buenas tardes, Mujer Patria! ¡Matria! Estamos desde Maturín, Monagas, corazón del oriente, heroico, tierra de libertadores y de libertadoras. Un saludo a toda la patria que combate, a toda la patria que ama. ¡Que vivan las mujeres de la patria! Un saludo a toda Venezuela. Estamos en Maturín. Hemos llegado a Maturín. Venimos de Yaracuy, Trinidad y Tobago, Cumadá, Estado Sucre. Ayer estuvimos con la clase obrera de Guayana en las calles de Puerto Ordaz y hoy estamos con las mujeres de Monagas aquí en Maturín, tierra gloriosa de la historia patria. Yo soy un mil, mujeres, impresionante, ¿verdad? Este, caudal, explosivo de amor. Mujer, mujeres, mujeres, decir mujer, es decir amor, decir mujer, es decir verdad. Decir mujer, es decir sinceridad, autenticidad, decir mujer, es decir sensibilidad, decir mujer, es decir vida. En Venezuela, decir mujer, en Venezuela, siempre será decir patria rebelde, patria consciente, patria amada y amorosa. Eso es ser mujer en Venezuela. Yo lo dije en Yaracuy, el lunes, hoy es jueves. El lunes pasó igual que hoy. Yo sabía que había una gran marcha convocada por el pueblo de San Felipe. Y le dije al gobernador, está preparado porque de repente en medio de la marcha se va a aparecer alguien conocido por ti. Y él me dijo, ¿quién? Espérame por allá pues. Y así fue, arrancó la marcha y yo me aparecí en esa multitudinaria concentración. Con hombres, mujeres, con la juventud de Yaracuy. Desde aquí le envío un saludo a Yaracuy. Amoroso al pueblo. Ayayay Uyuyuy. Un saludo a Yaracuy. Y de ahí, me fui el martes a Trinidad y Tobago. Aquí mismito pues, Trinidad y Tobago quedan aquí en avión a 30 minutos. Si nos vamos por el río, podemos echar dos horas en una lancha rápida. En Trinidad y Tobago tuvimos tremenda jornada. Precisamente, fíjense ustedes, en Trinidad y Tobago, la primera ministra es una mujer. Tuvimos seis horas de trabajo, firmamos acuerdos para una alianza integral energética con Trinidad y Tobago y para nuevas formas de inversión, de comercio, de trabajo económico entre nuestros hermanos de Trinidad y Tobago y Venezuela. Y el martes, yo preparé todo. Y de repente, a las seis de la tarde, regresando de Trinidad y Tobago, me le llegué a Nueja Acuña, al pueblo de Cumaná, allá del castillo de San Antonio de la Eminencia. Aquí está la primera combatiente del Estado Sucre. Ahí tuvimos el programa en contacto con Maduro. ¿Ustedes lo vieron? Levanten la mano quienes vieron el programa el martes. Estuvimos desde las siete de la noche hasta las once de la noche. Por ahí en algunas partes dicen hasta las once. Hasta las once de la noche, caballero. Y de ahí, hicimos algunas reuniones y agarramos, mira, rumbo a Puerto Ordaz. Llegamos a Puerto Ordaz en la madrugada, nos levantamos en la mañana y sorprendimos porque había sido convocada una marcha de toda la clase obrera de Guayana. Creo que es la marcha más grande que se ha dado en la historia de la clase obrera de Guayana en los últimos cincuenta años. Una marcha antiimperialista. Y los trabajadores no me esperaban. Marcharon. Y cuando estaban llegando ya al punto final de la marcha, donde estaba la tarima, yo me aparecí de manera sorpresiva a abrazar a la clase obrera y a recibir el respaldo, el amor de la clase obrera, de Guayana y de la patria en general. Y Silvia, la primera combatiente, quiero saludar a la primera combatiente del Estado de Nueva Esparta. Quiero saludar a la primera combatiente de Anzuate y también Aquí está la jefa de la red Licenciada Maripili Hernández La ministra de comunicación, Jacqueline Faría Alcaldesas, primeras combatientes municipales, todas, saludos Quiero saludar de manera muy especial a los jefes militares de la región oriental y del estado Monagas Al almirante Franklin Montplaciar, jefe de la región oriental Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viva la unión cívico-militar Igual al general Jesús Mantilla Comandante de las ODI Monagas Zamora, Zamora Vive Y al general Raúl Paredes, jefe del comando zonal de la Guardia Nacional Bolivariana Un aplauso a los soldados de la patria Y les estaba diciendo El acto de ayer, una marcha gigantesca Una pepa de sol Muy guayanesa A la sombra estaba haciendo 40 grados, estaba suave fue Y allí estaban los trabajadores y las trabajadoras Los obreros, los empleados Los profesionales, toda la clase obrera Diciéndome Palabras muy claras de lo que están dispuestos a hacer Los trabajadores Por echar a andar nuestro país hacia adelante Y convertirlo en una patria potencia Es lo primero Trabajar, trabajar Le dije yo a ellos Trabajar, producir Producir, trabajar Y nos comprometimos el 14 y 15 de junio A una jornada para el plan productivo Guayana Socialista Una economía socialista productiva Que multiplique toda la potencia económica de esta gran región Pero también les dije Lo que vengo a decirles a ustedes Producir, trabajar Producir, trabajar Hay que hacer como los delfines Y las delfinas Ustedes saben como hacen los delfines Ustedes saben como duermen los delfines Los delfines cuando duermen La mitad del cerebro Está despierta Con todas sus funciones Para no hundirse, no ahogarse Y la otra mitad Descansa Así debemos ser nosotros Un ojo abierto Y el otro También Producir, trabajar Y luchar Y luchar Contra el imperialismo Que pretende someter Y destruir la patria de Bolívar Luchar contra la oligarquía golpista Contra los pelucones Que odian al pueblo Luchar Le dije yo Ayer a los trabajadores Producir y luchar Trabajar y luchar Y nos comprometimos Y ellos me dijeron Sí Planes de producción Van avanzando Pero también me dijeron Presidente Si esta oligarquía golpista Apoyada por el imperialismo En sus planes de conspiración permanente Algún día intentaran algo contra usted Contra la patria Tenga la seguridad Que la clase obrera venezolana Ese día declararía Una huelga general Y tomaría Todas las empresas del país Con su fuerza Junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Así piensa la clase obrera de Venezuela Bueno es la clase obrera De la patria de Bolívar Y después nos reunimos largamente Déjeme decirle Con todos los dirigentes y jefes políticos Trabajadores Etcétera, etcétera Y dejamos listo el plan de defensa Del Estado Bolívar Frente a las amenazas imperialistas Y golpistas Tome nota gobernadora Compañeros gobernadores Ayer en el Estado Bolívar Dejamos listo el plan de defensa Por si acaso Si quieres la paz Prepárate Para la paz Para vencer Que nadie se duerma Y yo le di las gracias ayer A la clase obrera de Guayana Como le doy las gracias A toda la clase obrera del país Porque sé que cuento con su respaldo Frente a la conspiradera Del golpismo oligárquico Yo hoy vengo a decirle a las mujeres Ahí fue donde llegó Silvia y me dijo Me llamó Yelitze Santaella Y me invitó a una asamblea de mujeres Esta asamblea preparatoria Del gran Congreso Nacional de las Mujeres de la Patria El 8 de Marzo Me invitó En Maturín Y yo le dije Bueno Vamos a aplicar el mismo método Vámonos por tierra Y nos vinimos por tierra Manejando yo Con Silvia Nos paramos en varias alcabalas Compramos unas Catalinas Y nos las comimos con café Guayoyo, sabroso Hay que cuidar Pero demasiado sabroso Esas Catalinas Abrazamos Besamos A no sé cuántos Compatriotas Quiero enviarle un saludo A todos los compatriotas A lo largo de las carreteras Y los caminos de la patria Que nos reciben con amor Con una sonrisa siempre Con una palabra de aliento Y llegamos En la madrugadita Yeliza creía que Venía Silvia sola Silvia se bajó del carro Y cuando estaba saludando a Yeliza Me bajé yo y la abracé Y le dije Aquí estoy pues ¿Dónde es el acto mañana? Vamos a darle pues Estoy listo Vamos para la calle En Monaga con el pueblo Vamos a abrazar A las mujeres monagenses Con todo el amor Por eso fue Que Silvia entró primero A saludar Y a sorprenderlas Pero creo que la mayor sorpresa Pero creo que la mayor sorpresa Es nuestra Porque cuando uno entra aquí Lo que siente es un volcán De mujeres De ánimo De energía De pasión patria Gracias mujeres de Monaga Gracias por ese amor Por ese fervor Yo he decidido Yo he decidido Como saben ustedes He decidido Personalmente Lanzarme A recorrer Todos los pueblos Y ciudades De esta patria En gobierno de calle Junto al pueblo Bajo la consigna De gobernar Y luchar Luchar Y gobernar Y llamo al pueblo Todo A luchar 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 Y gobernar Gobernar Fue lo que le dije ayer A la clase obrera Fue lo que le dije ayer A la clase obrera De Guayana Producir y luchar Trabajar Trabajar Y luchar Uno va abierto Y el otro Con una mano Contener a los golpistas Derrotar al imperialismo Y con la otra Sembrar Trabajar Amar Con la otra Atraer Abrazar Producir Con la otra Ser patria Con una La defendemos Y con la otra La construimos La patria La patria De todos La patria De todas Ese es el mensaje El mensaje principal Que he querido traer A esta asamblea De mujeres Preparatoria del Congreso Nacional de Mujeres El Próximo 8 de Marzo Que será un Congreso Que será un Congreso histórico Que será un Congreso histórico Así como fue histórico Hace un mes y medio Dos meses El Congreso Nacional De estudiantes de estudiantes De estudiantes de educación media De todos los liceos De la patria Que eligió A una monaguense Presidenta Primera presidenta De la Federación de Estudiantes De educación media Aquí tenemos A Airimar Presidenta Que viven los estudiantes De educación media Que viven los liceos De la patria Bueno Y yo vengo a decirles A ustedes lo mismo Mujeres A las mujeres Vengo a decirles A los estudiantes Les dije ayer Estudiantes Estudiar Y luchar Estudiar Y luchar Adelante Voy a darle un abrazo A Airimar Permiso Un aplauso A las mujeres Líderes Liderezas De los liceos De la patria Miren Lo que le estaba diciendo Lo siguiente Siéntense tranquilito Me puedo sentar Con su permiso Gobernadora Bueno Fíjense ustedes Fíjense Queridos Camaradas A las mujeres Vengo a decirles Lo mismo A las mujeres De la patria Si los estudiantes Les digo Estudiar Y luchar Si a los Trabajadores Y trabajadoras Les digo Producir Trabajar Y luchar A ustedes Les digo Amar Y luchar Construir Y luchar Construir Familia Construir Hogar Construir Comunidad Construir Patria Y luchar Defenderla Defenderla Si la patria Es defendida Por las mujeres Está en buenas manos Si las mujeres Se comprometen Desde su corazón A defender A defender la paz Del país A defender la estabilidad A defender la independencia Y la soberanía nacional La patria La patria está en buenas manos Y está garantizado El triunfo Desde ya Porque las mujeres Tienen la fuerza Y la pasión Para garantizar Todo lo que se plantean En la vida Para garantizar La victoria Y el triunfo De las grandes causas Que hermoso Manifiesto Que me ha entregado La gobernadora A nombre de ustedes Esto es un poema Es muy hermoso Fíjense lo que dice Yo voy a leer una parte Que me pareció extraordinaria Yo creo que esto es un poema Que en toda su primera parte Pudiera tomarlo Algún cantautor Algún grupo musical Yo vinando canto De repente Alguien así Y pudiéramos convertirlo En una canción Que sea Como el himno Poético De la mujer venezolana A propósito Del Congreso Nacional De Mujeres Del 8 de marzo Miren como dice Que somos Las mujeres venezolanas Somos un torrente De emociones Donde el pasado Se mezcla Con el presente Somos vientre De tierra Piel de fuego Tormenta De risas Huracanes De llanto Somos La energía Que fluye Del acompasado Brazo De los cuatro elementos Universales Somos lucha Incansable Somos paz Somos mujeres Tierra Que aman a sus hijos Como si fuesen árboles Somos Hipólita De pechos dulces Y leche tibia La que tejió sueños Son sus abrazos Somos Juana Somos Juana De fuerza De fuerza bravía Y ancha sonrisa La que logró libertad Con sus brazos Somos Luisa De silencios Y sueños Interrumpidos La que Ogó Su esperanza En lealtad Somos Josefa De ímpetu Incansable La capitana Del bravío Ejército Libertario Somos Concepción Magnánima señora La de las sensibles Emociones Con puño firme Somos muchos De otrora Somos estas De ahora Somos estirpe Legendaria Somos presente Edificante Estas que habitamos Ahora Somos mujeres De parto Estamos pariendo Sueños Estamos pariendo Patria Estas mujeres Huracanadas De hoy Con puño En voz alta Voz clara Y corazón Estremecida Podemos decir Somos mujeres Somos patria Que belleza Somos 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 Debemos ser Siempre Siempre Debemos ser Que las mujeres Vengo a decirles Entonces Seamos Ayer Un gran compañero De Monagas Diosdado Cabello Rondón Le mando saludos De aquí De su tierra La tierra amada De Diosdado Monagas Le mando Saludos A Diosdado Con su permiso Me voy a tomar Un poquitico De agua ¿Puedo? ¿Quién grita así? ¡El Furrial! Ahí están Las mujeres Del Furrial Anoche Diosdado Cabello Ustedes Vieron Los mazazos De anoche Junto a Jorge Rodríguez Sacaron Nuevos Elementos Del Golpismo Apenas Una puntica Así Una Ñinguita Así Sacaron De cómo Partidos De la derecha Estaban Incorporados E informados De la Intentona De atentado Golpista Contra la patria Escuchen Bien Vamos a Sopesar Ahorita La pasión Yo estoy Preparando Una cadena Nacional Especial Y la voy A anunciar Para que En cadena Nacional Se vean Todos los Videos De estas Pruebas Que presentó Diosdado Cabello Y Jorge Rodríguez Sobre el Plan Para el Atentado Golpista Fíjense Que La derecha Mundial Pretende Como dijo Diosdado Ayer Pretende Que Venezuela Dejemos Impune Esta Compilación Que Pretendía Llenar De Violencia Y Muerte Venezuela El Mundo Al Revés El Presidente De Venezuela Anuncia Desmantela Y Presenta Las Pruebas De Un Golpe De Estado Y La Derecha Pretende Condenarnos Porque Estamos Haciendo Justicia Contra Los Golpistas Contra Los Fascistas Es El Mundo Al Revés De La Derecha Imperial Algunos Voceros De La Derecha Pretenden Que Nos Quedemos Callados Y Prácticamente Le Pongamos Una Condecoración Premiemos A Los Golpistas Y Salen Algunos Diputados Del Parlamento Europeo Que No Conocen Venezuela Totalmente Desinformados Diputados De La Derecha Que Odia América Latina Herederos De La Visión Imperial Que Dominó Europa Durante Siglos Salen Y No Dicen Ni Una Palabra Sobre El Golpe De Estado Y Salen A Meter Sus Narices En Los Asuntos Internos De Venezuela Que Solo Son Asuntos Que Debemos Resolver Los Venezolanos Las Venezolanas Nadie Debe Meter Sus Narices En Venezuela Llámese Como Se Llámese Los Venezolanos Tenemos Una Democracia Sólida A Prueba De Todo Yo Quería Ver Quisiera Verle Como Dicen Por Ahí Por Un Huequito Quisiera Verle La Cara A Algunos De Estos Voceros De La Derecha Que Tienen Algunos Cargos Si En Un Gobierno De Ellos Quisiera Verle La Cara Todos Los Medios De Comunicación Se Complotaran Para Derrocarlo Como Hicieron Con El Comandante Chávez Y Como Ahora Están Haciendo Conmigo Quisiera Ver Si Algunos De Estos Gobiernos De La Derecha Aguantara O Aguantaría Una Semana De La Campaña Que Hemos Aguantado Nosotros Diecis Años Quisiera Ver No Aguantaría Ni Un Día Quisiera Ver Algunos De Estos Gobiernos De La Derecha Que Muestran Su Preocupación Por Venezuela Si Ellos Aguantarían Una Presión El Lobby Y La Presión Del Imperio Estadounidense Y Se Sostendrían En El Poder Diecis Años Y Avanzarían Como Avanza La Revolución Bolivariana Yo Quisiera Verlos Por Un Huequito No Aguantarían Ni Un Día Ni Un Día Aguantarían Por Eso Que Esta Derecha Internacional Yo Le Digo Y Espero Que El Mensaje Llegue Clarito Derecha Mundial Ocúpate De Tus Asuntos En Tu País Y Deja En Paz A Venezuela Que Aquí Está El Pueblo De Bolívar Construyendo La Patria Construyendo El Socialismo Y Derrotando Golpes De Estado Con La Constitución En La Mano Haciendo Justicia 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 Por Por Eso Yo Le Digo Ustedes Mujeres En Esta Batalla Que Tenemos Estamos Preparados Para Enfrentar Esta Circunstancia Y Ustedes Están Más Preparadas Que Nadie Para Seguir Enfrentando Y Estamos Preparados Para Seguir Obteniendo La Victoria En Las Circunstancias Que Nos Toque Vivir Hoy Mañana O Siempre No Tengo Dudas Del Poder Del Poder Del Pueblo De Venezuela Del Poder De La Unión Cívico Militar Antes De Entrar A Esta Reunión Estaba Hablando Por Teléfono Con El Presidente Evo Morales Me Llamó Él Está En Uruguay De Visita Y Me Llamó Y Yo Estaba Actualizándolo Presidente Evo Morales Un Gran Compañero Leal Amigo Sincero De La Patria De Bolívar Gracias Presidente Evo Morales Por Su Lealtad Su Compañerismo Su Solidaridad Sin Límites Y Yo Le Decía Al Presidente Evo Morales Evo A Evo Le Tocó Pasar Circunstancias Peores En El 2006 2007 2008 Y Cuando Evo Morales Yo Lo Viví Estaba En Dificultades El Primero Que Salía A Defenderlo A Alertar América Latina A Pedir La Convocatoria De Unasur El Primero El Primerito Que Salía Era Hugo Chávez Fría Campeón Mundial De La Solidaridad Y La Lealtad Y El Amor Verdadero De Los Pueblos Por Eso Es Que Yo Agradezco A Evo Que Me Llama Prácticamente Todos Los Días Porque Hay Una Campaña Mundial Que Ya La Hemos Derrotado El Año Pasado Estuvieron Seis Meses En Guarimba Y Nosotros Trabajando Trabajando Con Una Mano Controlando La Violencia Y Con La Otra Trabajando Trabajando Y El Presidente Evo Morales Me Dijo Compañero Maduro Siga Adelante El Triunfo Le Pertenece Me Dijo Evo Morales Peores Circunstancias Pasé Yo En Bolivia En 2006 2007 2008 Y Luego De Esa Circunstancia Vino La Victoria Vino El Crecimiento De La Revolución Vino La Prosperidad Para Bolivia Yo le Dije Gracias Compañero Evo Morales Por Tus Palabras De Aliento Muy Ciertas Evo Nos Conoce Bien Evo Sabe Que Nosotros Los Venezolanos Estamos Dispuestos A Luchar Para Ser Libres Contra Todas Las Dificultades Contra Todos Los Obstáculos Que Pueda Haber O Que Se Puedan Presentar Y Aunque No Es El Caso Lo Que Voy A Decir Aunque No Es El Caso Lo Que Voy A Decir Si Al Pueblo De Venezuela Le Tocara Luchar En Esta Nueva Hora De Nueva Independencia Nos Tocara Luchar Por Nuestra Dignidad Por Nuestra Independencia Solos Sin El Apoyo Del Mundo El Pueblo De Venezuela Luchará El Pueblo De Venezuela Vencerá Si Nos Tocara Luchar En Las Peores Circunstancias Que Nadie Se Equivoque En El Mundo El Pueblo De Venezuela Ha Decidido A Ser Libre Y No Será Libre Soberano Independiente Bolivariano Se Entiende Lo Que Digo Que Suene Los Tambores Que Vende El Espíritu Del África Que Viva Negro Primero Ven Bueno Que Que N ¡Suscríbete! 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 ¡Que vivan las mujeres de la patria! ¡Fíjense ustedes! ¡Quiero compartir algo! Quiero compartir algo con ustedes Pido excusas por la voz que la tengo Trabajada, muy trabajada todos los días Y cuando uno entra en esta dinámica habla demasiado Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana Reuniones, actos públicos Fíjense ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tengo! ¡Miren! ¡Las potras se desataron en galope! ¡La patria potra! ¡La potra patria! ¡La patria! ¡Avalgando! ¡Juana la avanzadora! ¡La Juana! ¡Miren! ¡Aquí está esta niña hermosa! ¡15 años tiene esta niña! ¡Es nuestra hija! ¡Es nuestra hija! ¡Hija patria! ¡Hija constitución! ¡Hija pueblo! ¡Aquí está! ¡Toda la soberanía del país concentrada En una constitución Que es la más democrática de la historia del mundo! ¡Sépanlo! ¡Sépanlo! Pelucones de la derecha mundial Oligarcas De América Latina y del mundo Que andan como locos Tratando de intervenir en Venezuela ¡Sépanlo! Esta constitución Es la más democrática Y ha pasado todas las pruebas Y seguirá Apoyada por el pueblo Por la fuerza armada Pasando todas las pruebas Venciendo todas las circunstancias Y abriendo el horizonte del siglo XXI Para la felicidad Y la prosperidad De nuestros hijos De nuestras hijas De nuestros nietos y nietas Abriéndole el futuro Al siglo XXI Venezolano Y latinoamericano Lo que acabo de decir Lo saqué ayer Lo tenía aquí en Cogotado Porque la agencia AP De Estados Unidos Dice en Venezuela Se está quedando sola Falso Tenemos el apoyo De pueblos Gobiernos De América Latina Del mundo Pero yo vi aquí Un Twitter Estamos en el tiempo De las redes sociales Un Twitter Que lanzó el general En jefe Vladimir Padrino López Ayer Un Twitter Un Twitter Muy bolivariano Con un pensamiento De Bolívar En carta Al general Pablo Morillo Donde le decía El sentimiento Auténtico De la generación De libertadores Y de libertadoras De hace 200 años Que es el sentimiento Que nos llevó A ser los libertadores De Sudamérica Y a no dejarnos Torcer el brazo Por el imperio Español Como tampoco Nos vamos a dejar Torcer el brazo Jamás Por el imperio Norteamericano Miren lo que dice Este Twitter De general Padrino Recordando A Simón Bolívar Dice Bolívar Con su espada Y su pensamiento Dice en su carta Bolívar Comillas Lo mismo Es para Venezuela Combatir Contra España Que contra El mundo Entero Si todo El mundo La ofende Lo mismo Digo hoy Lo mismo Es para Venezuela Combatir Contra el imperialismo Norteamericano Que contra Todo el mundo Si el mundo Entero Lo ofende A Venezuela Se respeta Exigo Respeto Para la soberanía De Venezuela De la patria De Bolívar Hagamos Respetar Hagamos respetar Y eso Y eso fue Parte de lo que le dije A Evo Evo Sé que Contramos con el amor La solidaridad Y la comprensión De los pueblos Y gobiernos Y gobiernos Del mundo Como ya lo han manifestado El movimiento De países No alineados 118 países Y el grupo G77 Más China 132 países Y UNASUR Y la CELAT Y el ALBA Y Petrocaribe El gobierno De Estados Unidos Está como loco Lo denuncio Está haciendo Un lobby Ustedes saben Que es un lobby Llamar Presionar Presionar El gobierno De Estados Unidos Está presionando A todos los países De América Latina Y el Caribe Para que se sumen Y apoyen Una intervención Norteamericana En Venezuela He recibido La llamada De presidentes Primeros ministros Diciéndome Me han tratado De presionar Me han amenazado Pero les he dicho Con Venezuela No se metan A Venezuela Se respeta Esa ha sido La respuesta Digna De América Latina Frente al lobby Estadounidense Los Estados Unidos Apuesta Apuesta A que derrotando A que derrotando La revolución Bolivariana A que destruyendo La patria De Bolívar Otra vez Ellos Irían A reconquistar El Caribe Y a retomar La dominación Sobre América Latina Y el Caribe Están apostando A aislar A Venezuela Llenarla De violencia Para derrocar La revolución Así lo denuncio Para luego Ir A destruir Todos los procesos Revolucionarios Progresistas Nacionalistas Patrióticos Que hay en América Latina Esa es la estrategia Gringa Y se han estrellado En su estrategia Con la decisión Irreversible De nuestro continente De apoyar Nuestro proceso Democro Construir El mundo Económico Político Y social Que determina Soberanamente Nuestro pueblo Y nuestra constitución Todo esto Lo que Hace unos minutos Se nos cayó La llamada No sé si ha vuelto A entrar La llamada Si entra La llamada Me la pasa Para que Evo los saluda A todos ustedes ¿Están de acuerdo? Por eso es muy importante Y yo me voy Por los caminos De Venezuela A explicar Pueblo por pueblo Y a preparar A nuestro pueblo Ustedes no saben La fuerza Que ustedes me dan Con esa mirada Serena Que tienen Todas ustedes Mujeres Con esa tranquilidad Esa serenidad Con esa fuerza Que tienen las mujeres Con la fuerza De las mujeres Venezolanas Venezuela es Invencible Jamás habrá Imperio Que pueda Con nosotros Si la mujer Venezolana Defiende La dignidad De la patria Esos tambores A toque Miren Por eso yo les digo Estudiar Y luchar Muchachos estudiantes Estudiar bastante Las escuelas Los liceos Universidades Comunidades En la misión Robinson Rivas La misión Sucre En la UNES En la UNESPA En la Universidad Bolivariana Estudiar Y luchar A la clase Obrera Les digo Estudiar Trabajar Y luchar A las mujeres Les digo Amar Amar Y luchar Construir Y luchar Hacer hogar De la patria Y luchar Por eso Gobernadora Alcaldesas Diputadas Dirigentes De las VCH Dirigentes Del gran Polo Patriótico Tupamaras Patriotas Socialistas Comunistas Tupamaras Cristianas Chavistas Bolivarianas Les digo Vamos A tomar La gran misión Hogares de la patria Yo le he dicho Y así Lo voy a ejecutar El próximo 8 de marzo Del gran congreso De las mujeres Yo le quiero Entregar A los movimientos Organizaciones Y fuerzas Femeninas De la mujer Venezolana La gran misión Hogares de la patria Para que la dirijan Ustedes Y ustedes la lleven A todas las comunidades A todas las familias Hogares de la patria Una gran misión Para proteger Para proteger La familia Para proteger La mujer Para proteger A nuestros niños Y niñas La gran misión Hogares de la patria Compañera Y el INSE Santaella Primeras combatientes Alcaldesas Compañeras Dirigentes La gran misión Hogares de la patria Llevamos dos fines De semana Porque este censo Es censo Y activación Es llegar A la comunidad Organizada Una por una Tenemos que llegar Tenemos que llegar En estas jornadas De los fines de semana Hasta la última comunidad De la última ciudad Del último pueblo Y del último cacerío Que hay en Venezuela Hogares de la patria Hogares de la patria Hogares de la patria Ya vamos para allá. Hoy, esta noche, tengo otro acto. No voy a decir dónde. La nueva táctica de la sorpresa bolivariana seguirá funcionando y llegaremos a todo el país. Así de repente, a encontrarnos con el pueblo. Esta noche, tengo un acto maravilloso. Voy a entregar las primeras 3.000 pensiones becas de hogares de la patria a las primeras 3.000 familias hoy. Y voy a entregar las primeras 10.000 tarjetas del voto salud para los viejitos, para las viejitas. Hemos aumentado las pensiones. Este año, a través del censo y activación de hogares de la patria, vamos a entregar 300.000 pensiones nuevas a nuestros viejitos y viejitas. Tengo los recursos y ya. Hoy empiezo a activar las primeras 10.000 de las 300.000 que voy a entregar para llegar a 3 millones de pensionados. 3 millones. Por eso, gobernadora, hermana gobernadora, póngase usted al frente de la gran misión Hogares de la Patria como madre, como abuela, todos los fines de semana. Cada hogar debe ser un hogar de la patria, un hogar de paz, un hogar de amor. Donde no hay amor, hay que sembrarlo. Donde se haya desgastado el amor, hay que sembrarlo. El amor lo puede todo, todo lo puede el amor, todo. Hogares de amor, hogares de valores patrióticos, hogares donde se valore a Bolívar, a Chávez, a Sucre. Hogares donde la constitución la conozca desde el niñito chipilín más chiquito hasta el abuelo y la abuela. Hogares que vayan estabilizando y prosperando cada vez más. El que tenga una vivienda en problemas, vamos a reconstruirla con barrio nuevo, barrio tricolor. El que tenga una vivienda, un rancho, no. Tienen que acabarse los ranchos. Hay que construir las viviendas para todo nuestro pueblo. La gran misión vivienda Venezuela. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡400.000 viviendas! ¡400.000 viviendas! ¡400.000 viviendas vamos a construir este año! ¡Récord mundial! No hay un país que construya más viviendas per cápita que Venezuela. Este año Venezuela va a romper récord mundial per cápita en construcción de viviendas. ¡Venezuela! Y no son viviendas para los pelucones. Es vivienda para el pueblo. Son hogares de la patria dignas. ¿Verdad? Aquí en Monagas, solamente en Monagas, vamos a construir 22.000 nuevas viviendas. 22.000 nuevas viviendas. No es concha de ajo. Yo les voy a pedir si se puede, un poquito de silencio para no forzar tanto la voz, para escucharnos. Así suave, ¿ves? Imposible. Miren, hablando de viviendas, tenemos un pase. Les voy a pedir permiso. Hoy estamos entregando casi 4.000 viviendas, solo hoy, a nivel nacional, en todo el país. Y aquí en Monagas, hoy, estamos entregando 685 viviendas. Hemos construido y entregado 33.000 viviendas. Y este año vamos a entregar 22.000 nuevas para llegar a 55.000 en diciembre. Un récord mundial. Y eso solo es posible en Revolución Socialista. Solo es posible con la patria independiente. Solo es posible porque invertimos las riquezas nacionales. ¿En quién? En el pueblo, en los que trabajan, en los que aman, en los que viven. Esto es lo que la oligarquía le quiere quitar al pueblo. Le quiere quitar sus misiones, le quiere quitar sus grandes misiones, le quiere quitar la patria. Pero oligarquía, pelucones, imperialistas, ustedes más nunca volverán. Fíjense ustedes, hoy estamos entregando viviendas en Amazonas, Anzuategui, Aragua, Cogedes, Huarico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy, y el Estado Zulia. Un saludo a todo el pueblo de estos estados. Me dicen que en este momento está cayendo un palo de agua aquí en Maturín. Sabroso, que caiga el agua, agua bendita que nos manda al cielo. Teníamos preparado y vamos a hacer un pase a la parroquia La Pica. Municipio Maturín. ¿A quién le pica? ¿A dónde le pica? Al que le pique que se rasque. Allá tenemos a Juan José Ramírez, secretario ejecutivo de la gran misión Vivienda Venezuela. Allá vamos a entregar un conjunto de viviendas. Yo quiero que la muestres bien. Juan José, apartamentos con tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, 72 metros cuadrados para construir un hogar de la patria. Adelante allá en la parroquia en la parroquia La Pica. Consejo Comunal Pararí. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente. Y precisamente estamos aquí en el corazón de la parroquia La Pica, en el Consejo Comunal Pararí, donde el Poder Popular ha ejecutado más de 30 viviendas, señor presidente, porque ya a través del programa Transformación Integral del Hábitat que lleva el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, ya se han culminado aquí más de 50 viviendas solamente en este Consejo Comunal que ha llevado de la mano del pueblo, de la mano honrosa de este pueblo que ha tenido la dicha de conocer la gran misión Vivienda Venezuela y que está hoy aquí, este pueblo de La Pica, arresteado con usted, comandante presidente, patria o muerte en esta ofensiva internacional que pretende subyugar a la patria de Venezuela y hoy aquí estas viviendas dignas que el pueblo de Venezuela reconoce su gestión como verdadero hijo y legado del comandante Hugo Chávez para que esta patria continúe con la gran misión Vivienda Venezuela. Sí, señor presidente, solamente aquí en el Estado de Monaga estamos entregando 685 viviendas de las 3.951 que se están entregando a nivel nacional, un importante número para un jueves de ecosocialismo hábitat y vivienda y bueno, vamos a proceder a entrar a esta digna vivienda corrido, presidente, con una vivienda unifamiliar de 72 metros cuadrados y que bueno, forma parte pues de este trabajo arduo que ha hecho el poder popular el pueblo de la mano de su gente aquí tenemos a Rosibel con su familia quienes son los beneficiarios de esta gran vivienda saludamos a todos ellos y tenemos pues al vocero del Consejo Comunal Pararí el amigo Jesús López presidente que a pesar de su discapacidad visual él está aquí y él ha llevado de la mano con el pueblo este proyecto queríamos primero ante todo mostrarle esta hermosa vivienda presidente como usted ve pues son 72 metros cuadrados los cuales forman parte pues de este proyecto con estructura tradicional son tres habitaciones dos baños sala, cocina, comedor y bueno vamos a ver como el pueblo el pueblo sabio el pueblo inteligente ha construido estas casas estábamos recordando aquí aquellas palabras de Lenin que decían todo el poder para los soviets todo el poder para el pueblo y aquí está ese ejemplo ese ejemplo del pueblo constructor ese pueblo que está aquí presente digamos aquí ahorita Rosibel que es la beneficiaria y tiene unas palabras para usted buenas tardes señor presidente reciba usted un gran saludo revolucionario y socialista de aquí de la parroquia La Pica del estado Monaga ya que soy una beneficiaria que hoy entregan 30 viviendas a 30 familias y soy una de ellas me siento muy orgullosa y bueno estoy muy feliz porque ya tengo mi casa y voy a compartirla con mi familia aquí y gracias a la gran misión Viviana bueno si presidente y queríamos rápidamente darle aquí para que escuche pues las palabras de nuestro querido Jesús vocero del consejo comunal Pararí quien ha sido uno de los arquitectos quien ha sido parte de este importante proyecto y quiere pues saludarnos saludo saludo presidente de acá desde Pararí consejo comunal Pararí señor presidente aquí estamos un grupo de luchadores en apoyo con nuestra gobernadora y a todas las instituciones del estado aquí hoy estamos entregando 30 viviendas pero tenemos 120 viviendas proyectadas tenemos los terrenos acá yo le pido por favor que nos apruebe un proyecto macro de 120 viviendas y para así seguir consolidando los servicios acá en Pararí tenemos muchas deficiencias hemos avanzado estamos trabajando pero falta bastante y eso lo vamos a hacer con el apoyo de usted de su gobierno de su tren ejecutivo y cuente aquí con una comunidad que está restiada saludos también al camarada Diosdado Cabello y saludos también a todas las personas que han hecho posible esto al ministerio de las comunas a la gente de la gobernación al ingeniero Juan José director del ministerio de ecosocialista y de verdad que le digo estamos acá activados con las VCH los frentes de mujeres aquí está Roraima también que nos ha apoyado bastante los círculos de lucha tenemos todos los espacios tenemos una comuna en construcción tenemos un proyecto socioproductivo de cría de pollos y de ponedoras de gallinas queremos también un apoyo para eso y aquí estamos mancomunados los consejos comunales Lomas de Pararí y Roraima para consolidar la comuna como lo era el sueño de nuestro comandante en el 2011 en el 2011 hicimos las primeras casas y estaba el comandante vivo y ahora estamos siguiendo ese legado ese sueño comandante no lo estás viendo pero puedes sentirlo en el pueblo así es bueno presidente con estas palabras adelante presidente jesús lópez vocero del consejo comunal Pararí jesús lópez es un joven invidente llaman ciego de los ojos nada más pero lo que no ve por sus ojos lo ve con su alma porque tiene un alma hermosa jesús lópez un líder líder del consejo comunal Pararí no lo para nadie me estaba contando la gobernadora que jesús lópez todos los días está en asambleas reuniones el poder popular el poder popular construyó esas viviendas que ustedes ven ahí hermosas viviendas además tienen su patio y más adelante le pueden construir unos anexos a la casa jesús lópez esa comunidad tiene que ser una comunidad de paz una comunidad socialista donde reine la educación la cultura el trabajo la nueva cultura del trabajo jesús jesús me ha solicitado aprobar el proyecto de 120 viviendas más aprobada las 120 viviendas más jesús y al consejo comunal de la comunidad de Pararí en la parroquia La Pica aprobado ahora este tipo de cosas que son las que hacemos todos los días todos los días construimos hospitales todos los días entregamos miles de viviendas todos los días protegemos a los muchachos para que tengan sus libros sus canaimas en los liceos en las escuelas todos los libros todos los días protegemos para que por primera vez en la historia tienen su comida su merienda su almuerzo garantizado estas cosas que hacemos todos los días ustedes no lo ven en la prensa burguesa ni en la televisión burguesa porque ellos quieren esconder el milagro de la revolución bolivariana que ha brotado a pesar de ellos y de su guerra económica y de su sabotaje y de su maldad es la lucha del bien contra el mal es una lucha que ha sido eterna para eso vino nuestro señor jesucristo aquí con la buena nueva hace dos mil años y nosotros yo lo creo así debemos asumir el espíritu de cristo llevar la verdad y la buena nueva de la revolución todos los días a todos los rincones de la patria y vencer la mentira vencer el mal con la bondad de nuestro corazón de nuestro amor de nuestro compromiso todos los días hermanos hermanas todos los días declararnos apóstoles de la patria ¿cómo se dice apóstoles femeninos apóstoles las apóstoles del amor seamos apóstoles del amor a la patria apóstoles de Bolívar para llevar la verdad de Jesús López que no lo detiene nada un muchacho como Jesús en el pasado oprobioso de la cuarta república estuviera postrado en una esquina pidiendo así con la mano estirada ahora Jesús López es un líder de una comunidad y está construyendo vivienda eso es el milagro de cristo eso es un verdadero milagro esos son los milagros que debemos de velar todos los días por notipatria de velar los milagros de un pueblo que construye con su amor porque puede más el amor tiene que poder más el amor que todo el odio de la oligarquía y los pelucones y la derecha debe el amor levantarse como una fuerza invencible desde el corazón de los patriotas que somos la mayoría somos mayoría somos alegría somos el futuro gracias ustedes dicen viviendo obrera y que bueno ya los proyectos de misión vivienda obrera están aprobados están en marcha y forman parte de la gran misión vivienda venezuela una sola gran misión yo no voy a alargar más este extraordinario acto aunque provoca quedarse toda la tarde toda la noche y traer el arpa el cuatro la maraca pónganlo ahí vamos a escucharlos otra vez y escuchar esa música maravillosa yo iba a participar de la inauguración de un hospital que está listo la maternidad mamarrosa en la parroquia las cocuizas con una inversión de 75 millones de bolívares está listo le he dicho a la gobernadora que la próxima semana vamos a hacer un evento especial de salud porque vamos a inaugurar por lo menos 10 hospitales que tenemos en todo el país listos nuevecitos para el pueblo salud pública socialista la gobernadora me estaba pidiendo como debe ser unos recursos para una obra como estamos en Monaga yo le voy a pedir a la gobernadora que me lo diga públicamente para que evaluemos pues en esta asamblea de gobierno de calle nos convertimos en asamblea de gobierno de calle y vamos a evaluar la propuesta de la gobernadora adelante gobernadora sí, gracias presidente en nombre de las mujeres de Monagas nosotros queremos solicitarle su apoyo yo sé que es irrestricto para la el inicio pues de la unidad oncológica de Monagas para tratar a nuestras mujeres y a nuestros pacientes con la enfermedad de cáncer esa es una necesidad en el estado Monaga ya iniciamos el movimiento de tierra pero se necesitan los recursos para culminarla presidente yo el 4 de marzo un día antes del segundo aniversario de nuestro comandante en el marco de las jornadas del segundo aniversario de la partida física del comandante 4 de marzo voy a lanzar el plan nacional contra el cáncer un plan especial en el marco del plan nacional contra el cáncer ha aprobado los recursos y el proyecto del oncológico que ha propuesto la gobernadora de Monagas ha aprobado en ese marco bueno gracias presidente de verdad que este es un gran apoyo para que la gente de Monagas la gente del Delta la gente inclusive de Bolívar de las partes cercanas al estado Monaga no tengamos que seguir viajando a Caracas o al mismo Anzuátegui sino que lo podamos hacer desde Monaga como epicentro otro de los recursos que yo quería aprovechar de solicitarle en la mañana en la tarde de hoy con estas extraordinarias mujeres aquí presentes y consecuentes es un no recurso para el tema de vialidad en dos sectores vialidad urbana porque tenemos un congestionamiento en la entrada de la ciudad de Maturín y requiere ya un proyecto que fue aprobado pues un no recurso por parte de PDVSA pero fueron 100 millones y el proyecto está valorado aproximadamente en 250 millones de bolívares eso nos va a permitir darle mayor movilidad mayor fluidez a la entrada a la ciudad capital y en vialidad rural para el tema productivo aquí las mujeres y los frentes de mujeres están siendo financiados y las mujeres se están dedicando a la parte productiva y vamos a estar allí presentando los proyectos también productivos para el Estado Monaga incluyendo la mujer campesina la mujer monaguenza en sus diferentes expresiones camarada presidente es parte de la solicitud que en la mañana en la tarde de hoy nosotros queremos solicitarle a usted y a su noble corazón bueno el gobierno de calle ha desplegado yo tengo ahorita 3 mil obras a nivel nacional 3 mil listas para ir a inaugurarla yo le dije al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza que está en Cumaná hoy instalando el Estado Mayor contra la guerra económica le dije a Jorge Arriaza bueno compañero vamos a hacerlo entre todos apártame a mí prepárame un conjunto de obras para yo ir personalmente a verlas a inaugurarlas y a disfrutar la obra realizada en gobierno de calle pero le he dado la orden al vicepresidente ejecutivo que él todos los vicepresidentes todos los ministros ministras todos nuestros gobernadores y gobernadoras salgan a la calle a inaugurar las obras de gobierno de calle que se aprobaron hace un año y ya están listas sí presidente yo quería solicitarle su autorización ya va ya va ya va ya va tú acá ah bueno está bien si quieres hablar pero falta por aprobar lo que acabas de proponer ah bueno esperemos ¿qué dicen las mujeres? Jelipse Santaella me está proponiendo recursos ahora nos vamos a reunir nos vamos directo a una reunión para revisar estos proyectos al detalle y antes de salir hacia el otro lugar que voy yo quiero dejar firmados los puntos de cuenta aprobando los recursos para la vialidad que mejore las condiciones de ingreso a Maturín aprobado bueno gracias presidente en nombre de los monaguenses de las mujeres de los niños de las niñas y quería también aprovechar esta oportunidad para solicitar su autorización porque hay muchas obras por inaugurar como usted lo ha dicho pendiente sobre todo en materia de hospitales en el municipio Sotillo hay un hospital por inaugurar con una inversión que hicimos conjuntamente en el orden de 150 millones de bolívares allí pues yo quiero pedirle su autorización para poder inaugurar junto al pueblo estas obras que van a llevar grandes beneficios porque usted está interviniendo aquí 10 hospitales en este estado para mejorar la calidad de atención y la calidad de vida a todos los monaguenses y es parte de esa gestión que usted viene realizando acompañado de nuestros alcaldes del poder popular y por supuesto pues de esta humilde servidora y de nuestras mujeres como batalladoras que son bueno es lo que estoy diciendo y yo lo enmarco de el ITSE primeras combatientes presentes alcaldesas mujeres del Congreso Nacional de Mujeres capítulo Monagas yo lo enmarco en el plan de paz estabilidad y antigolpe yo dije luchar y gobernar ¿verdad? bueno vamos a mantener la movilización la preparación para el combate pero autorizo a que el pueblo de Monagas el pueblo de todo nuestro país alcaldes gobernadores y ministros a la calle a inaugurar las obras de gobierno de calle vamos a desplegarse vamos gobernar y luchar luchar y gobernar y siempre vencer gracias Monaga un beso un abrazo comprometido de amor bolivariano para el pueblo de Monagas que vivan las mujeres de Monagas que vivan que vivan la juventud de Monagas que vivan que vivan la revolución bolivariana Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos vamos Monagas a gobernar a luchar a estudiar a trabajar a prosperar y a vencer la patria vencerá hasta la victoria siempre venceremos vamos a hacer la entrega del manifiesto al ciudadano presidente por parte de la primera combatiente del municipio Bolívar nuestro camarada aquí presente para que se lo lleve como un recuerdo inspiración y pasión de las monagenses gracias a las camaradas también primeras combatientes a Maripili y a todos Jacqueline gracias por tu acompañamiento Mujer que lucha se escucha vamos a ver Mujer que lucha se escucha que las mujeres se encargarán de dirigir la gran misión hogares de la patria y reiteró que continuará visitando cada rincón del país bajo la consigna de gobernar y luchar es parte de la información que manejamos y con ella retornamos al paseo de estudios adelante esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de la república Gracias por ver el video.